Si tú supieras Mis sufrimientos Si te contara La inmensa amargura Que llevo tan dentro La triste historia De noche tras noche De dolor y pena Llena mi alma Surge en mi memoria Como una condena Si tú supieras Seguro yo misma Por seguir soñando Donde tú regreses Arrepentiré Si tú supieras Me importaría Si te dijera Que en mí ya no queda Ni luz de alegría Que tu recuerdo Que tu recuerdo Es el daño Más fuerte Que me hago yo misma Por seguir soñando Con que no regreses Arrepentiré 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 Arrepentiré